Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. Seguimos en París, Francia y el día de hoy vamos a visitar uno de los spots de Miraculous por excelencia. Estoy hablando exactamente de nada más y nada menos que la panadería de Marinette. Si tú vienes a París, si tú vienes a Francia, muy probablemente el primer lugar o el primer spot que deberías visitar es justamente la panadería de Marinette porque es el más popular. No es la primera vez que voy, esta sería la segunda vez y particularmente me parece muy curioso que la primera vez que fui, de verdad, de verdad, de verdad, era un sitio turístico, o sea, literal. La gente iba y se sacaba fotos y gente de todo el mundo iba a visitar la panadería. Lo cual me resulta súper curioso porque tan solo imagínense, el señor o la señora de la panadería, los dueños quiero decir, seguramente en 2015 es como, bueno, tenemos nuestra panadería, está bonita, la disfrutamos, trabajamos aquí y después de 2015, o yo creo que más particularmente de 2016 para acá, me imagino yo así como de, hola, ¿por qué hay gente tomándose fotos afuera de la panadería y no entra a comprar? O bueno, ¿por qué simplemente hay muchos turistas que pasan y pasan y pasan? Tan solo imagínense tener una panadería que es reconocida ya a nivel mundial por una serie que se hizo tan popular y que la gente vaya y te consuma y se saque fotos, que tu panadería de repente se vuelva un sitio turístico. Eso sí creo que ya está a otro nivel, la verdad. Y bueno, el día de hoy vamos a ir a conocerla, ahora sí por dentro porque la semana pasada que fui todavía no estaba abierta, pero ahora sí está abierta y ahora toca ir a ver cómo saben los macarons, cómo sabe el pan. Yo me pregunto, como dije en el video del vlog, ¿de verdad será la mejor panadería de todo París? Vamos a descubrirlo juntos porque la verdad no he probado nada porque como dije estaba cerrada, así que vámonos para allá. La verdad es que la panadería de Marinette se encontraba bastante lejos de mi ubicación. La serie miente un poquito al ponerte todo tan compacto, realmente la ciudad es bastante grande. Así que tenía que tomar el metro, desde el metro hasta la panadería, más o menos de donde yo me estaba quedando, que son casi todas estas estaciones, y luego tenía que transbordar, yo me hacía aproximadamente una hora, más o menos, y eso considerando que el metro pasara rápido porque luego se tardaba un poquito. Hablando del metro, ya vieron cómo es, ¿cierto? Bueno, el metro es casi como el de la Ciudad de México, y ahí te ponen todas las líneas del metro, realmente no hay mucho pierde. Si ya sabes dominar el de la Ciudad de México, el de París es muy sencillo. Antes de ir a la panadería, eso sí, me pasé por la casa de Adrien, que es la que están viendo justo ahora, pero eso ya lo verán en otro video, así que, así que pendientes, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, continuemos nuestro rumbo, vámonos al otro spot, que ahora sí, es el que todo el mundo quiere ver, la panadería de Marinette. ¿Será tan buena? Por lo que me contaron, ya hay fila, entonces, sí ha de estar buena. Y otra vez tocaba agarrar el metro hasta la panadería, que estaba muy al norte. Llegamos a la zona norte de París, que particularmente es en donde se encuentra la panadería de Marinette. Quiero que se fijen en las calles, porque la verdad, estas en particular, creo que sí le dan una vibra muy, muy grande a cómo es el lugar en donde vive Marinette dentro del show. Y es curioso, porque justo aquí, en esta zona en particular, hay muchas, 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 pero así demasiadas cafeterías. De verdad, así, cada dos pasos te encuentras una, literal. Vean ustedes nada más. Bueno, es por acá, y además también está la Catedral del Sagrado Corazón, que está más para allá, hacia mi izquierda, hacia donde estoy apuntando, ¿vale? Las calles son así, ¿ya vieron? Casi todas, como para bajar, ir bajando. Y la verdad es que es una vista muy bonita. Pero bueno, vámonos a la panadería de Marinette de una vez. Genuinamente estoy súper emocionado. Como dije, ya había ido, pero aparte de que el clima estaba mal, porque estaba nublado, ahorita en particular hay mucho sol. Y es que las calles son bonitas. De verdad, yo creo que si viviera en un barrio de París, probablemente sería este, ¿eh? La verdad. Es una zona muy relajada, muchas cafeterías, mucha gente en su bici, mucha gente en el parque. Ahora, como ya me cansé de repetirlo 10 mil millones de veces, está un poquito lejos de la zona, digamos, turística de París. Está particularmente, yo creo que como a una media hora de la Torre Eiffel. Y bueno, ya ni te digo de si te vas caminando o no. De verdad, sí está bastante, bastante lejecitos. Miren, para que se den una idea, este es el mapa de París. La panadería es este punto que están viendo. La Torre Eiffel y todo lo demás estaba muy lejos. No sé cómo Ladybug llega tan rápido, la verdad. Estoy súper emocionado porque estamos justo ya a la otra calle, es la panadería de Marinette. Quiero que vean el entorno por acá. Esta zona es muy bonita acá en París. Está muy al norte, está más o menos por donde está la Catedral del Sagrado Corazón. Solo que, la verdad, si a mí me dijeran, oye, tienes que venir a vivir a París, no sé, un mes, dos, seis, toda tu vida. Definitivamente, de todos los lugares que he visitado en París, este es el que más me ha gustado. Toda esta zona es bellísima. Hay muchos, muchos edificios. Hay muchas casas muy lindas. Las calles están construidas como para abajo. La gente se ve súper relajada. La zona en donde está la panadería de Marinette está justo aquí, que es esta. No está en medio de la calle. No hay un parque enfrente tampoco. Obviamente, digo, por supuesto, está inspirado, más no es exactamente igual. Más que, obviamente, los monumentos que sí salen y que ya hemos visto. Como dije, está un poquito más cerradito el espacio. No está en medio. Pero bueno, vamos a caminar a este momento épico que me estoy muriendo de nervios, ¿vale? Está aquí adelantito. Es más, no voy a cortar el video. Ustedes van a vivir la experiencia como si estuviéramos en un en vivo, ¿vale? Estoy... Ay, no sé. Esto es muy emocionante para mí. Vamos a comprobar si efectivamente es la mejor de París. Y vamos a comprobar si está caro o es barato. ¿Cuánto cuesta ir a echarte unos panecitos a la panadería de Marinette? Ojo, ojo, ojo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron la B que está ahí a lo lejos? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Es justo ahí la panadería. ¡Oh, la verga! ¡No! Este es un sueño. Este es un sueño. Y bueno, este ya es un punto turístico. Vean cuánta gente hay para tomarse fotitos y así. ¡No! Estamos ya. Dios. Dios, qué bonito se ve. ¡Wow! Es increíble. ¡Wow! Está increíble. Digo, vaya, vamos a decirlo. Está bastante chiquita. No está como la de la serie definitivamente. Y se encuentra en medio de estos como dos edificios. ¿Ya vieron? Aquí hay más edificios. Y bueno, la callecita está para allá. Está justo al lado de un lugar que se llama Fábrica. Me pregunto yo, señorita Dupinchen o señor Dupinchen, ¿se encuentran ahí? Bueno, la verdad es que la otra vez que vine había una señora fumando. Me imagino que no son ellos, pero la mamá de Marinette no fuma. Pero aquí está la bendita panadería de Marinette. A ver, viéndolo desde esta perspectiva, es un sueño estar aquí, la verdad. Miren nada más. ¡Wow! Sinceramente, es muy linda por fuera. La verdad, no te lo voy a negar. Ok, pues ahora sí vamos a ver, vamos a probar qué tal está el pan, qué tal está todo eso. Y vamos a ver si es caro o no es caro. Yo espero que no sea caro. Vamos a entrar. Ya les puse unas tomas de cómo se ve por el exterior, pero quería tomar absolutamente todos los detalles. ¿Quieren fotos? Bueno, van a estar en mi Instagram que va a estar acá abajo en la descripción y en el comentario fijado de este video. Ahí hay muchas fotos que si quieren usarlas como fondos de pantalla y lo que quieras, pueden darse, ¿vale? Pues vamos a pedir. Bueno, en realidad tuvimos que esperar bastante tiempo porque solo había una mesita chiquita y había más personas interesadas en entrar. Los postres son estos y el rango de precios va dentro de los 3 euros a los 6. O sea, más o menos 60 a 120 pesos mexicanos, más o menos. ¿Saben qué es curioso? No había probado macarons hasta llegar acá porque dije, bueno, pues este es el spot, este es el lugar que me dicen que no venden macarons. No solo hoy, sino en ningún momento del año. Digo, igual vamos a probar, pero yo quería probar los macarons de este lugar. De verdad, de verdad, yo pensé que vendían aquí, pero ya vi que no. Esta es la mera, mera entrada. Y luego ahí viene un video bastante cringe de mí pidiendo en francés porque las personas con las que iba me dijeron. Miren, podemos olvidar que esto sucedió. Yo sé que dio mucha pena ajena, pero tenía que ponerlo en el video porque estaba épico. Mejor continuemos con el tour de la panadería. Así es como se ve la caja, así es como puedes agarrar los vasitos. Los vasitos son esos, bastantes tamaños, la verdad. Ese es el interior. Luego aquí tienen pan, que la verdad se ve muy bueno. Probé uno, nada más, pero el rango de precios igual varía un poquito. Literalmente así es como se ve, o sea, literal, literal, literal. La verdad es que si lo vemos dentro del show, se ve un poquito más grande. Ya si lo vemos aquí, no está tan grande, es muy, muy chiquito. De hecho, como dije, solo hay una mesita, que es justo en donde nos acabamos de sentar. Y así es como se ve cuando ya te entregan lo que pediste. Es un café bastante, bastante chiquito, la verdad. Pero bueno, toca probarlo. Ok, vinimos aquí a comernos un panecito y un café a la panadería de Marinette. ¿Cuánto fue en total para que se den una idea de si quieren venir aquí a visitarla? Bueno, a mí me salieron las dos cositas, que la verdad están muy chiquitos, sinceramente. Y el pan está bien, el pan está bien, pero este está increíblemente chiquito. Todos fueron 4.50 euros, ¿vale? ¿Cuánto es eso aproximadamente? Un poquito menos de 100 pesos, ¿vale? Como 90 y tantos pesos mexicanos, aproximadamente. Vale, el lugar está muy bonito, eso sí. Está esto, todo está como con el logo de la panadería, que es Boris Lumière. Creo que se pronuncia así, ¿se pronuncia así? Sí. Boris Lumière. No, Lumière. Lumière, Lumière. Lumière, la cagué. Ahorita voy a comprar otros postrecitos y ya les diré qué tal saben, ¿vale? Pero sí, ya vieron unas tomas un poquito más amplias, los vamos a probar. Muy, muy bonita experiencia todo, la verdad. Y el lugar es así como en la serie, no está tan grande. Está más, más, más grande en la serie. Obviamente, este lugar es chiquito. De hecho, tuvimos que esperar como unos 15 minutos para poder agarrar este espacio en la barra, que solo son tres sillas. Si no, tienes que tomártelo afuera, ¿vale? Pero la vista, pues diría que la vista tampoco es la mejor, pero pues el lugar, repito, está chiquito. Otro vistazo del interior de la panadería para que te des una idea. Como dije, no está muy grande. Y esa es la vista que teníamos. Luego ya me pedí una tarta de fresa, que es esta. Muy rica, tengo que admitirlo. Ok, ahora me pedí una tartita de fresa. El precio, 5.50 euros, que más o menos son como 110 pesos mexicanos. No está barato, la verdad, porque, digo, a ver, el tamaño, digo, está fancy, está mamoncito. Eso no vamos a decir que no. Yo creo que, pues para el precio, para la experiencia, para estar aquí, ya que estás aquí, pues bueno, pues ya te lo compras, ¿vale? Aún así, sí está un poquito caro, la verdad. Pero por lo que me estaban diciendo, pues es como el precio estándar de las panaderías, de lo que cuesta comer, pues en una y así. Entonces, pues ya para que te vayas haciendo una idea. Si algún día vas a venir aquí, ¿vale? Pero bueno, aquí está. Vamos a darle por acá atrás, para que no se arruine la letra B, que está bonita. Bueno, ya después de probarla, sí valen los 5 euros. La verdad es que sí valen los 5 euros, ¿eh? No, sí está muy, muy rica. Ah, pues una muy buena experiencia comiendo aquí en el lugar, la vista, que como dije, quizá no es la mejor, pero tienes que esperarte para pasar, sentarte. Al final es un lugar turístico, ya después de que se hizo popular, gracias al show. Pero bueno, vámonos al siguiente spot. Bueno, y con esto nos despedimos de la panadería de Marinette. Una experiencia, sinceramente, muy bonita. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí visitarla, probar los postres, que los degustaran conmigo. Y una experiencia inolvidable, la verdad. Dato curioso, no sé si lo había mencionado, no venden macarons. Ojo con eso, la serie mintió. Y dato curioso, número 2, la que atiende es asiática. ¿Qué demonios? Eso yo no me lo esperaba, pero bueno. Espero que les haya gustado este mini vlog. No sé cuánto dure, pero espero que les haya gustado mucho. Y pues bueno, aquí tenemos la panadería de Marinette. Ya vimos que no es tan barata, pero si un día quieren venir a París y visitarla, tienen que venir, de verdad. Vengan, es muy bonita. Y la experiencia, les juro que es inolvidable. Con esto, nos despedimos. Y les dejo unas tomas, ya para irnos ahora sí, y pasar a la pantalla final del video. Si quieres seguir todavía viendo más videos aquí en París, en mi canal tengo una lista de reproducción con todos los videos que hemos subido y que vamos a seguir subiendo con más lugares de Miraculous. Todo, todo, todo va a estar por ahí. Espero que les haya gustado. Sin más, nos vemos. Bye, bye.